El Derecho de Sociedades El Derecho de Sociedades Básicamente nos presentamos allí con la representación firmada de varios accionistas y aceptados por el timo este de las participaciones preferentes. En la Junta había como dos puntos básicos. Uno era hablar de la absorción por parte de CaixaBank, de banca cívica, presentar también los estados contables y tal. Y por otro, esa propuesta de conversión de lo que son participaciones preferentes en otro tipo de obligaciones. ¿Por qué? Porque el Tratado Internacional de Banca, que se llama Basilea III, le exige para estar en la Champions League de los bancos, que entre otras cosas te permite acceder al crédito del Banco Central Europeo, te exige que antes del 31 de diciembre todo lo que se conoce como participaciones preferentes se canjee por otro tipo de obligación. Otro tipo de obligación que luego serán acciones que bajarán artificialmente el precio para recomprar la precio bajo y de esta manera pues da el pelotazo. O sea, esa es la jugada a largo plazo. ¿Por qué solo se puede hacer una pregunta por tema y accionista? Una pregunta por tema y accionista. Entonces vamos a entrar tres o cuatro, en vez de yo solo, para hacer las preguntas lo más puñetero. Hemos localizado ya los folletos de misión. Hay una misión, por ejemplo, que está residenciada en las Islas Caimán. Conceden efectivamente, lo que nosotros pensábamos, son acciones con derechos de voto. Pero derechos de voto en las sociedades filiales, no en la del garante. Todas las preguntas van a ser, ¿qué coño garantiza realmente banca cívica? Y sobre todo, el elemento principal es poneros nerviosos. O sea, ¿tienen ustedes un plan B por si acaso nadie se suscribe la obligación ni el bono? Vale, vale. A ver cómo se queda. Hubo una crítica y un descreimiento de amplio espectro. O sea, no contestaron a las preguntas, ¿no? ¿Qué plan tenéis si no se suscribe en la preferencia? Esa fue la única que respondió que dijo que no se necesitaba. Porque además, encima, la respuesta que te doy es que dicen que en los 28 de las personas ya les han consultado y quieren cambiar su preferencia. Pero en la sala no se veía precisamente un 98%. O estábamos en 2%. Exactamente. El consejo es que en realidad los de las primeras que cobran muy poco, se paren un poco pero se aceptan a los canjes. Los otros ni de broma. O sea, la gente que tiene pactado el 6,5% ni de broma se mueva. En el momento en que eso pase a obligación o bono, ellos van a tener la potestad de convertirlo en naciones cuando quieran y como quieran. Y en el momento en que ellos se conviertan en naciones, se desploma. Ellos necesitan urgentemente 572 millones de euros y tienen que sacarlo de los 900 millones de euros que hay un preferente. Si todo el mundo se niega, no tienen ese dinero. Tenemos un plan. Agrupar a todas las preferentes y forzar una negociación en principio sin hacer absolutamente nada. No acepten nada. Si usted no colabora con ellos, ellos se arruinan y se hundan. Y eso no va a pasar. Aguante sus preferentes y espere a que el banco le aconocen tan mejor. Cuando el chido que le interesa es que sus ahorros de toda la vida vuelvan a ser sus ahorros de toda la vida. Vamos a jugar a ver cuánto aguantan los bancos si usted no colabora. Estamos jugando con tiempo. Cuanto más se hace el que el 31 de diciembre, peor para él. Dale calle a la fuerza. 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 ¡Gracias!